Paisajes Rurales de las Haciendas de los Valles de Aragua Venezolano, verdaderos jardines agrícolas. Nuestra investigación se interesa por los paisajes rurales y específicamente los de las Haciendas de los Valles de Aragua Venezolanos, ubicados en la región central del país, cercanos a la cuenca andorreica del lago de Valencia, quienes históricamente, desde tiempos de la colonia española, constituyeron una de las primeras formas de economía, organización social e inclusive patrimonio industrial y productivo de nuestro país. Estas extensas áreas verdes han representado unos verdaderos jardines agrícolas dentro de nuestro paisaje. A pesar de su relevancia en la vida de nuestro país, estos espacios presentan cierto estado de deterioro. Se pretende comprender los elementos presentes en estos jardines agrícolas que propician su valoración estética, para lo cual se considera la perspectiva de la arquitectura y del paisaje. Considerando las características del paisaje y la valoración del mismo como un acto altamente subjetivo, abordaremos la investigación desde una orientación fenomenológica, desde la percepción a través de nuestros sentidos, no sólo como base epistemológica, sino inclusive metodológica. El diseño cualitativo de la investigación nos permite ver esta realidad desde su carácter exploratorio. Dentro de este enfoque se incorporaron las distintas miradas sobre el paisaje rural venezolano en estudio, que nos permitirá centrarnos en tres perspectivas como la de los viajeros y naturalistas y profesionales contemporáneos, junto a usuarios de la zona. Consideramos que la conjunción de estas miradas sobre el paisaje expuesto que constituye el fenómeno a explorar, contribuirán en un futuro a valorar el paisaje de una manera integral. A través del recorrido de nuestra investigación en distintas etapas, hemos podido establecer unas reflexiones relevantes donde destacamos en primer lugar que la disposición de las haciendas que conforman los valles de Aragua, sugiera la presencia de redes ecológicas, constituidas por corredores verdes y nodos que merecen ser valorados desde la percepción estética y de la gestión ambiental. Estos espacios podrían ser recuperados y potenciados a partir de su valoración estética, sin olvidar su valor cultural y patrimonial. En tercer lugar, la valoración de la percepción estética y su valor patrimonial cultural constituye un área de exploración dentro del campo, de la arquitectura y del paisaje, como base para dar continuidad a futuras investigaciones. A partir de la historia del lugar, verdaderos jardines agrícolas. Venezuela es un país megadiverso con una variedad de ecosistemas y de especies vegetales que en muchos casos, junto a nuestra geografía cambiante, conforman únicos paisajes. Existe una estrecha relación con el disfruto de los paisajes culturales y rurales desde lo perceptual y estético, tal como ocurre en un jardín. Estas ideas sobre el disfruto de un jardín sirven de base para establecer un vínculo desde el paisaje visto como el verdadero jardín agrícola. Este vínculo entre el jardín que constituye un paisaje específico como el de las haciendas y la persona que lo observa nos hace pensar en la relación de ambos desde su percepción estética. En nuestro país, la jardinería se conoció luego del proceso de la conquista española, donde se implementaron formas de organización social diferentes, donde aparece la hacienda como una de las primeras unidades de producción y de economía, aunado a características sociales particulares. Estos espacios dentro del medio rural amparan una valiosa información, tanto histórica como ambiental, de flora y fauna. Estos espacios han logrado conservar muchas de las características que las originaron, conformando una red ecológica que permite la conectividad de hábitats que podrían configurarse a partir de estos espacios verdes, constituidos por las haciendas, donde se presenta un sistema territorial conformado por nodos y corrobores verdes que bien pudiese contribuir con las estructuras que definen estos espacios rurales, entendiendo la potencialidad de los mismos espacios desde su valor ambiental. Estos paisajes de gran potencial, desde lo ambiental y lo productivo, bien pueden ser estimados no solo por su belleza, sino considerando su relevancia desde el punto de vista histórico y productivo. La disposición característica de las haciendas, que conforman los valles de Aragua a lo largo del valle y cercano a la cuenca, sugiere la presencia de redes ecológicas que merecen ser valoradas desde la percepción estética y desde la gestión ambiental, además de sus características productivas a conservar con principios de sustentabilidad y patrimonio cultural. Sobre el paisaje, menciona Puente García, que sin intervenciones ni fines humanos no había paisaje, solo ecosistema. Para Arredondo, el origen de la arquitectura del paisaje es sin duda el jardín y este en realidad tan antiguo como la civilización misma. Para Tejera, la importancia es considerar la percepción así como la relevancia para la cultura, considerando que los seres humanos necesitan un espacio para el disfrute estético a través de la percepción de los sentidos, interesándose por los espacios para el deleite, como lo son los paisajes rurales y productivos de las haciendas de los valles de Aragua.